Me duele todo Me duele todo Me estoy haciendo viejo Me duele todo Apesta mi trabajo Estoy buscando el modo De sacarme esos cuartos de otro crudo modo Investigando el rapideo y son rastroso No necesito sacar mi opastón No tengo caprichos calos Van bonitos locos, hipnotizados De artículos chinos que no ven el sol Y gastan con ocho carros El money no es mi pasión Llamo a los gustos, más cigarros, pa' tomarme algo contigo y pagar yo De barrio obrero, bro No sé de algún dos vito, mi generación entera La natura se revela, todo Dios tierra las puertas La misma mierda en la tele no respira la corona Más ricos y más pobreza, más videos, huevos, tu juega ¿Cómo sonreír entre tanta pena? Vivo mi espera, sentadito y quiero el sol Escuchando un puto trama del ex de esa producción Arrimado a las calderas, hace frío y yo mojado Apurando madrugadas, magia y atracción No sé qué sería de mí, si me sentan a mi mejor Soy más borracho que tú Aquí miras de reojo, vas tomando posición Pero hay que llegar abajo Siguen corriendo los cojos, aquí se llega reptando Sin piernas, brazos y ojos, tíos de tierra y gusanos El demonio me persigue y sigo dando el esquirazo Eres astuto, hijo de puta, me petas sin deslizos Si eres la pista del nota, escuchas cositas lógicas Locuras de mogollones a solas Hoy solito ya estoy bien, ven que te cuento mis penas Son parecidas, no huyas Es que cito camino más Más, 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 más Yo no necesito sacarme un bastón, no tengo caprichos caros Van por ahí todos, locos, hipnotizados De artículos chinos, quiero ver el sol Tocos carros, tocos carros Tocos carros, morir es mi pasión Lo justo pa' cigarros, tomarme algo con tío y pagar tío Presa de algún puto donpito, toda mi generación Más riqueza y más pobreza, más tío, pocos tú juegas Cómo sonreír, entre tanta pena Cómo sonreír, lo que espera, santa divina Y quita el sol, escuchando un puto tema De mi extensa producción, arribado a la caldera Haces frío y un ojo Haces frío y un ojo